DJ Tronky, Marco Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la forma de que al menos una vez más De un tiempo, pa' tu boca, que saldrá el cabello Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, soy tu bandolero Te llevo mi tiempo, pa' tu boca, que saldrá el cabello Nos dejamos quemar, tú eres mi bandolera, soy tu bandolero Y sabes que estás tan dulce, ahora que ha ganado Ella es un ángel, pero si no te intenta que te fuera Siempre haces, no necesitas vuelo, a nadie me cuenta No me queda nunca, ella es muy atractiva Siempre provocativa, son todas las vidas de la vida Entra que mañana que se ve bien explosiva Todos los niños nos cobran, con mi aliento A la vez me mando, que se lo tengo y no lo tránsito Si quieres te lo pido, te lo pido, si te enamoras No me voy a crecer, pero tú eres mi bandolera No me voy a crecer, pero tú eres mi bandolera Si quieres te lo pido, te lo pido, si te enamoras No me voy a crecer, pero tú eres mi bandolera Subébilidad De todos los niños nos cobran, llame de mi bandolera No me voy a crecer, pero tú eres mi bandolera No me voy a crecer, pero tú eres mi bandolera No meKNI en que preocuparte por lo que quiero Si no yo voy a estar por ti, si es tu bien mi amor me contrase Me mando siempre que me morase, ay yo porque